¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, Josefina Vázquez Quema tenía una cita a las 12 para registrarse como candidata presidencial ante el ITE. Pero resulta que en la logística nadie calculó el tráfico en el sur de la ciudad. Ella decidió treparse a una moto de su equipo de seguridad. Que después de la seguridad negó a transportarla, porque si no, ¿quién la iba a cuidar? Y pues entonces acabó trepada en la moto de un ciudadano que iba pasando por ahí con dos cascos. Total, que la Vázquez Mota llegó en moto a Lices gracias al solidario gesto de un buen samaritano que se compadeció del agobio del Estado Mayor Presidencial. Y todavía no empieza la campaña. ¡Chale! ¡Órale! Súbete a mi moto. Nunca has conocido un amor tan melón. Súbete a mi moto. Ella guardará el secreto de dos. Ven, chica. Súbete a mi moto. El presidente Calderón pidió perdón. Bueno, podría ser por mil razones, pero en esta ocasión fue a los braceros a quienes le esquinetearon su dinero por más de 40 años. Aclaró que no obstante que su administración no les hizo esas fregaderas, él apechuga las consecuencias y cumple cabalmente sin deberla. ¡Qué bonito detalle, señor presidente! Ya veremos en un futuro no muy lejano qué administración tendrá que pagar lo que usted nos está quedando a deber. ¡Que siga la fiesta! ¡Órale! La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero... Nada me sale bien. ¿Se acuerdan del diputado friista que la semana pasada en comisiones soltó el finísimo comentario que no hay mujer bonita que no tire a Meretri? Pues se llama Francisco Moreno Merino. Fue secretario de la güera Rodríguez Alcáine. Es amigui, amigui de Peña Nieto. Y con todo y eso, que me lo mandan a chiflar a su mouser y que lo bajan de las listas del Senado. ¡Tenga gorila su banana! ¡Órale! Te agradezco tu cumplido, y sin hacer tanta bulla, te suplico que también me saludes a la tuya. ¡Órale! El Mañanero ¡Órale! 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 ¡Órale!